Hola amigos, un nuevo modelo de funda para bandejas que hemos desarrollado. Son los nuevos modelos de bandeja Reloop 8000. Son las que viene el Cerato dentro de la bandeja. Acá pueden apreciar el nivel de detalle que hemos logrado en la impresión. Cubre perfectamente la bandeja, se lo están viendo. Estamos hablando que es el mismo material, lavable, muy similar a una goma espuma, sintética, de muy buena calidad. No raya el equipo, por dentro es de color negra, también se puede usar en modo reversible. Este tipo de funda también lo podemos aplicar porque ya lo hemos vendido para mixer o para set completos de equipos. Esto está muy bueno, un D-Jockey con cierto nivel de equipos importantes. Antes de comenzar el evento, tiene todos sus equipos tapados por una cuestión de cuidado y de presentación. Estamos viendo cómo queda el modelo. Nuestro deseo es poder brindar productos distintos y de categoría a nuestros clientes. Creemos que esa es la mejor manera de brindar un servicio distinto. Aquí lo ven, en este caso, esta bandeja no es una Reloop, es una Technic 1200. Estamos demostrando que la funda se adapta. Acá lo están viendo por dentro, que es de color negro. Y podemos hacer distintos diseños o también en un color neutro. Todo negro, todo negro, para una bandeja sin marca. Aquí están viendo el producto, que es blando. Muy bien terminado. Como les decía, es lavable. No raya. Muy armónico en su diseño. Espero que este producto lo puedan interpretar. Y esperamos sus compras. DJ Pro Audio al mundo. Chau chau. Ya. ¿Qué? Yo. 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 Gracias.